Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morado el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios.